Sus pasos Jesús nos dejó Esfuerzo y pasión Por el reino de Dios La obra No terminó En la última hora Ay pueblo de Dios Y la voz del Señor que decía A quien enviaré Y escuchen a Dios En aquí le responde la iglesia Levantó mi mano y mi corazón Y la voz del Señor que decía A quien enviaré Y escuchen a Dios Y escuchen a Dios En aquí le responde la iglesia Levantó mi mano y mi corazón Dispuesto estoy Sus pasos Jesús nos dejó Esfuerzo y pasión Por el reino de Dios Y la voz del Señor que decía A quien enviaré Y la voz del Señor que le responde la iglesia Levantó mi mano y mi corazón Y dispuesto estoy Y la voz del Señor que decía A quien enviaré Y la voz del Señor que le responde la iglesia Y la voz del Señor que le responde la iglesia Levantó mi mano y mi corazón Y dispuesto estoy Predicando la palabra a toda nación Predicando la palabra a toda nación Disponible mi fuerza, mi tiempo, mi voz Disponible mi fuerza, mi tiempo, mi voz Predicando la palabra a toda nación Predicando la palabra a toda nación Disponible mi fuerza, mi tiempo, mi voz Disponible mi fuerza, mi tiempo, mi voz Dedicando la palabra a toda nación Disponible mi fuerza, mi tiempo, mi voz Disponible mi fuerza, mi tiempo, mi voz Santo, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor Disponibilidad al llamado de Dios Disponibilidad al llamado de Dios